buenas vamos a un poquito de cañita al isaac vamos a hacer más vamos a tratar de hacer más retos ¿no? ¡Maldito! ¿Quién soy? pues no lo sé ¡uh! ¡uh! esta era toda la habitación esta que te pinchabas sí, 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 sí pero bueno tenemos lo del Trin que nos da corazones también bien. Así que esto es ir al habitación amarilla y a por el boss, porque cada vez que pasamos habitación nos quita vida. Y eso más todavía, vamos a utilizarlo ya, porque hay que aprovechar todo lo que podamos. Vale. Mira un corazón. Voy a cogerlo, pero... Espérate. Quiero utilizarlo y llevarme el otro. Vale. Y nos vamos por el camino más corto, que es este de aquí. Vale. Que se trata de eso, hacer siempre el camino más corto. Esto hay que cogerlo, porque como no vamos a volver, pues nos conviene pillar todo lo posible, claro. Y siempre full de vida. Vale. Ahí tenemos también para curarnos otro poquito. Vale. Y aquí hacer pastos, pues ya sabes, a menos que nos salga la cabeza de la cabrita. De alguna manera hay que olvidarse. Hay que llegar hasta el pie. Vale. Cogemos esto de aquí y vamos a hacer el boss. O intentarlo, por lo menos. Gemini. Va, no es que sea de los más difíciles. Lo que pasa es que con esta corremos menos. Corremos 0.65 y eso tal vez nos... nos fastidia un poco, pero bueno. Hostia. Así me da hecho. Vale. Ahora quedaría el pequeñín. No hemos pillado llave para el siguiente piso. Ese es otro inconveniente. Porque si la llave no podemos abrirla de eso. Va, un poquito más de vida, que viene muy bien. Y nos vamos para abajo. Me acuerdo si están... No, nuestras maldiciones. Vale. Esto se cierra. Pues nada izquierda. Y... A rezar por que nos salga alguna llave. Vale. Genial. Vale. Traeme una bomba. Eh... Estoy perdiendo un montón de vida aquí tontamente. Usamos, cogemos esto y seguimos. Mira, aquí tenemos... Una roca marcada. Que realmente... Voy a hacerla explotar... Por si... Mira, por si saliera llave. Y salen dos llaves, así que... Vale. Pillamos esto. Que esto es lo que hacía ahora que cuando le... Vale. Cuando lo golpeamos pues sale ese... Ese charquito, ¿no? De... Aquí nada. Para la izquierda. Y si saliera aquí otra bomba estaría bastante bien. Vamos a probar con este primero. Ahora este de aquí. Lo mismo. ¿La bombita? Eh, corazón. Bueno. Vamos a ver que hay que... Por si cae algo por aquí, ¿no? Pues nada. Vamos a hacernos el boss. Con un poco de suerte incluso no sale el pacto. Sabe un 36%. Si no me da, claro. Que eso es otra. Eso es otra que no me de. Nada más, a ver. Si me saliera algo de daño estaría bastante bien. Para ir un poco... Así, sobradete. Aunque ya el charco este ya es algo de daño. Porque... Como si fuera una pasiva, ¿no? Uy, me da... ¿Va? Pues mira, algo de daño. En un ojo, pero bueno. Seguimos, ¿eh? Seguimos para bingar. Por lo menos ya tengo una llave. Que eso es importante. Mira esta. Podemos luchar. Ostras, esto es una mierda. Pero de las gordas, ¿sabes? Por eso, es que este... El charco ese dejó de un montón. Perdón. Mira, eso... Bueno, lo puedo coger... Y quitarlo. No merece la pena pillarlo, ¿eh? Y esto... No sé, podríamos entrar y mirar. Ya que estamos, vamos a entrar y mirar. ¿Vale? Que bueno. No está mal. Y esto es... Bien. Eso está... Genial, vamos. Bueno, por lo menos aquí. Pedro David hacia abajo ha sido... Bastante malo. ¿Y esto qué es? Ahora me quita el rango. Pedazo de píldora, ¿eh? Buah. Tengo que romperlo todo, por si acaso. Estad. Ah, mira... Te voy a ir a otra llave aquí. Otra llave y otra moneda. Vale, por lo menos eso no me da No puedo porque me falta Medio corazón, que guay Gracias Otra llave Que viene bastante bien Vale A ver que nos sale aquí Esto es bastante bueno El moco este para el daño Voy a utilizarlo Pero no me lo puedo llevar No me lo puedo llevar eso Pues nada, esta misma Pues no voy a volver Es que no me lo puedo llevar Me gustaría pero no me lo puedo llevar Una pena Porque si no te puedes curar Es que es imposible basarte esto Básicamente Que no puedes perder los corazones En la hora de curarte Bueno, tenemos ahí el El bichito este que estaba dando vuelta Prefiero Prefiero la otra habitación Aunque no se sabe lo que hay Pero Creo que son mejores Las otras Me parece muy bien Mierda Joder, es que es muy lenta Vale, a ver que hay aquí El pezo está bien Este también está bien Este también está bien Pero prefiero llevarme esto Que grabarme la llave Así que nada Uh, que gorda con esto Aquí está esto Porque esto te echa el veneno Esto para Que está todo muy salvaje Vamos a esto Pues mira Podemos mirar la otra habitación Pues venga Vamos a progresar Incluso la tienda también la podría mirar Pero no voy a gastar la bomba Me llevo esto y ya está Bueno Qué bueno el Creepy ese del suelo Ha quitado un montón Mira, mira, no vuelvas a vida Brutal Es brutal Y ya está muerto Vale Bueno, un corazón y bombas Voy a mirar la tienda Por si acaso Porque cuatro bombas Está bastante Por si acaso Ay, es verdad que tengo esto Si no lo hubiera cogido Pero tendría que dar una vuelta muy grande Pues nada Vamos a seguir Tengo tres llaves Así que no está mal Tres llaves Y son tres pisos Yo tengo pisos para toda la vida De hacer amarilla Que está bastante bien Aquí una lucha de miniboss Debemos hacerla A ver cuál es Vale Qué cartita es No voy a perder esto Si me entiendes Vamos a montar aquí Esto es arriesgado Vamos a ver Qué hay dentro Voy a gastar un montón de bombas Pero bueno Mereza la pena Qué dilema Vale Pasando Espero ya Que tampoco hace falta Hostia Vamos acumulando llaves Hay que ir a la derecha Primero Voy a dar la derecha A ver Uff Este es mierda Este es mierda Este no lo quiero yo Y ahora hay que ir Hacia Arriba Complicadillo esto ¿Eh? Uff Y daño Como ando Tres cincuenta Todavía Bastante mal Mal Ahora mejor Bien Vamos a curar un poquito Seguimos para adelante Dios que duro Se nota que no tengo de eso Mira Otra de vida hacia abajo Qué graciosas son Otra bombita Queda uno por ahí Sí Aquí está Este aquí Vale Aquí tenemos la habitación Super secreta Que ya que estamos Le vamos a dar Vale Primero estos Que escupen Vale Y ahora este aquí Que este debería tirar una bomba O algo de eso Sí Vale Vamos a mirar esto A ver Si viene un poco de suerte Una mierda Wow Increíble No tengo mucha vida Vale Vamos a limpiar primero Estar aquí Y ahora este de aquí Y venga Date La he hecho Perfecto Vaya tela Vaya telita Un poquito de velocidad También me vendría Bastante A ver si le doy A estas de aquí Me voy a quedar ahí Con las moscas Estas A ver Que me da este Aunque me he recuperado Toda la vida Estaría bien Vamos a ver Vale Me parece bien Más vida Aquí un poquito más de vida Voy a tirar esto de aquí No quiero para nada Vale Con esto Y no va Faltan dos corazones Y medio de vida Bueno Uy que bien Uy que mal Vamos a mirar Que hay aquí dentro A veces hay algún corazón Eh Voy a entrar aquí Mierda Pues bastante mal Bastante mal Mira Bastante Bastante Mal estoy Y si me caí en medio ¿Sabes? En plan Eh Que mal Bonito Corazones rojos Como sea O daño Yo que sé Algo Dame algo Por favor Dame algo Que me pueda curar Si yo sería una mierda De arco iris De esa Que te cura toda la vida Y triunfa Que yo muerde ya ¿No? Bueno Medio grasoncito Vamos a decir que no A ver Hay que ir Hacia la izquierda Puedo ahorrarme uno Si le doy Por aquí No estará La habitación Están secretas Ah Que Están más en medio Pues que ahora de nuevo Pienso gastar más bombas A ver Ostras Que mal Que mal Voy a morir aquí Me parece Hostia que me da Hostia que me da Joder Hacer ello rival El todo Menos mal que tenemos uno De estos Vale Voy a entrar por aquí Porque por arriba Parece que no quería Dos bombas Voy a dar un leñado A esto Para nada Pues nada Vamos a aquí Si te hubiera Hostia Uff Esto está jodido Que tengo un poco de daño Y medio de daño Todavía Es bastante Mierder Vale Este ya está No sé si hay otro por ahí De estos De No Te lanza Visito ¿Me ha quedado otro? Este de aquí Y no me da nada ¿Sabes? Voy a llegar Con Con No hay menos de vida Que bien Que guay Se va a llegar Con un corazón de vida Guavísimo A ver que vos es Por depender que sea Puedo ser que muera aquí A ver cuál eres ¡Ostras! Que bien Creo que voy a palmar Creo que voy a palmar Ha empiezado a lanzar las mierdas O todavía no ¡Ostras! Pero Es que está un cazondo ¿Sabes? Este es un cazondo Mental En cuanto salto otra vez Estoy caputi A ver si muere Se muere antes Y encima No se avisa Ah que bien ¿Te puedes morir por favor? ¡Muérete! Uf Por los pelos Vale Esto por aquí Esto por allá ¡Uf! Que mal vamos Último piso Dos corazones Vamos a darle cañita a esto A ver que me da Vale Una mierda Debería No Voy a A lo corto Si no Que no te de Porque si no Estás más En la mierda todavía Vale Y te das O te da otro golpe Estás muerto Uf Menos más ¡Dios! Estoy muerto Tío Tío Para 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 Dios Uf Vale Un poquito de ¿Tú qué eres? Bad gas Que tengo que ir Tengo que ir a la fuerza ahí ¿Sabes? A ver que tiene para mí Corazoncito aquí estaría muy bien También Pero no me lo va a dar Vamos a ver que de aquí Vale Uf Algo de vida Vale No me llevo esto Debería ir a la tienda Menos que voy a ir a la tienda Porque Y este Esto es jodido ¿Eh? Uf Cuidado Dios Esto es peligro Modo hardcore Aquí ya muérete Anda Vale Nos quedarían estos de aquí Creo Me ha quedado otro ahí Bueno Este no es tan peligroso Bien Y un medio garazóncito Que está bastante bien Vale Podemos entrar aquí a la tienda Vale Vale Una bomba aquí El corazón este Este Es el último piso Creo Así que vamos a gastar la bomba Eso no lo quiero Porque Este podría ser bastante útil Vale Vamos a usarlo Porque puede ser bastante útil Y a ver si Ah Nos pide tres Pues nada Vale Esto está bien Es que quiero que me dé Esto me vale Me voy a llorar la bomba Esta misma Con esto Pude haber matado A 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 Me vale Vale Voy a recuperar vida como sea Vale, vamos a abrir esto Y le voy a meter leñazo a este porque no tengo otra cosa Me vale Pues nada Vamos a luchar contra el pie A ver si con un poco de suerte Vale, esto le quitamos Bastante vida Está bastante bien Porque también nos ha limpiado el suelo De las piedras y todo eso Que nos pone por medio Yo creo que al final sí que lo voy a hacer No me acuerdo que daba esto Realmente Bien Golpeate Bien O sea Golpeate más que A ver si puede ser que Que no me pase esto ahora Con tres y medio de daño Uy, casi me doy con ese Me da con el otro Me da con el otro No pasa Esto ya está ganado Bien A ver que era lo que daba este Muy bien Muy bien Pues vamos a intentar hacer otro más Con el que va ahora Cuando la vida te da limones Este creo que era chungo Creo Hasta el pie ¿O no era chungo? Pues ahora no me acuerdo si era chungo o no era chungo Lo de los limones creo que era El charco ese del suelo, ¿no? Asqueroso A ver No me acuerdo si había habitación amarilla aquí ¿O no? Vale Dependerá Tía, casi me doy con ese Sin querer Voy a mirar todas estas cositas Total, no hay prisa Vale Un corazón ahí Que puede venir bien Por si el Hay algo de pincho Algo de eso Habitación de pincho Lo que sea puede montar gratis ¿Sabes? Monedita Va a montar por aquí abajo No recuerdo si había Habitación o no Creo que no hay No, no hay No hay Pues nada Hay que tirar con lo que hay Y ya está Voy a entrar ahí Sí o sí Madre mía Qué suertón, sí Qué suertón, sí Pues nada Vamos a hacer Ay, no tendría que ver yo esto Así No Así Bueno Igual tendría que haber abierto el cofre Mejor, no sé Toma limón party Buen ahí Y tengo otro más A ver Ahí Este no va a dejar de suelo Aquí en el primer piso No nos dan Pacto Aunque llevemos la cabeza Creo Quiero recordar que en el primero Te dan por el fly Así que nada Pero nos da daño Que nos viene genial Pues un primer piso bastante bueno Bastante, bastante bueno Diría yo A ver qué tal se porta este Salta, salta sin parar Vamos a ver Que aprovechando de ahí Tampoco Sin monedas Para que vamos Vale, ahora sí Ahora sí hay que mirar Por lo menos Me voy a quemar con ese A ver Ah, pues mira No era un Me voy a llevar el salto En vez de En vez de los limones esos Que el salto mola más Soy Isaac Y puedo saltar Va, mirá La camarada ahí Hay que darle Tres corazones azules Bastante bien ¡Epa! ¡Jeje! Que me voy Que me voy saltando por ahí Una llave Este se supone que es la tienda, ¿no? Sí Uh, quiero eso Más daño Pero eso me da que no Me da que no Mmm No Vamos a reventar los fuegos estos, ¿no? ¿De acaso? No Chuu Mira Chuu Ostras Y yo Ay No puedo saltar Oh Ahora he querido saltar Jeje Vaya paranoia Cinco 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 Igual la habitación secreta está ahí La super secreta O igual está aquí Tiene más pinta que está en el otro lado Otra bomba Otra bomba Diez Vamos a hacer Vamos a hacer primero el gol Joder Me voy a una habitación más pequeña, ¿o qué? Medio Medio Bueno, por lo menos me ha dado una pequeñita Vamos a ver Vamos a ver qué nota Vida me parece bien Y aquí dentro Oh, vale Este ya está pillando Vamos a ver si está aquí Sí Sí Estaba aquí Vamos a ver Perfectly Fly Lemon party Eh Eh Vamos Todos malos Faltan cinco monedas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a mirar A ver Aquí había un de estos Sí, pero este no me va a dar cinco ¿Puede estar aquí la habitación secreta? Aquí no Aquí Por ahí sí Por aquí también Ah, mira Hay unos fuegos aquí Igual son generosos Y nos dan tres Tres monedas O igual no No nos dan nada A ver si por aquí puede estar Sí En principio puede estar por todos lados Sí Estaba aquí Algo bueno Mira justo Lo necesitaba Ni queriendo Vale Pues ya está El que la busca La encuentra ¿No? Vamos a coger aquí Y compramos esto Aquí Y nos sube un y pico de daño Está Bastante Bastante Ahora ya nos podemos Tranquilos Al siguiente piso Vamos bien De momento Vamos bien Ay No le deja a este Hasta que no caes Aquí que hay Joder Vaya pedazo De cofres ¿No? Vamos a darle Mon party Hasta aquí Para que total En algún lado Hay que utilizarlo Bien 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 Vamos bien Vamos a abrir esto De aquí De aquí De aquí me interesaría Lo que es El corazón Por eso Llevar un poco De más vida Pues tal Como no hay Habitación amarilla Ni nada No puedo ser tan Importante Creo que me he metido Uy Uy Y se me ha dado Cualidad Quiero matar Vale Perfecto Así ya no me sacamos Fichas de esto Si Se muere antes de llegar Y este También Igual esta Y la habitación Secreta Aquí Ahora miramos Por este lado Aquí Si Lo más probable Es que se cubri Tú pillas Anda Vamos a mirar A ver si está Si 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 Una llave Una llave Bueno Ahí voy A entrar Por esto Tengo un montón De corazones Uy Puedo entrar Con una bomba Desde abajo Entonces vamos A guardar Un poquito Vamos a guardar Un poquito Aunque con la vida Que tengo Igual podría Incluso Pasar Y Sobre todo Esto que está Pillando Aquí corazones ¿Tú qué eres? Dos de diamante Bueno Vamos a hacer La lucha Con aquí mismo Total Ya que estamos aquí Y así Mira Como tengo Dos corazones Rojos Pues va bien La cosa Necesito un poco De velocidad Porque con la mierda Esa Me va a bajar La velocidad No me gusta No me gusta No me gusta nada Estar aquí arriba Vamos Para otro lado Que hay un poco De más de distancia No para ¿Eh? ¿Qué tal Trao? Vamos Para hacerla Mejor Te morir Te moriste Te moriste Pues mira Fíjate lo que hay aquí Como para dejarlo Como para dejarlo ¿Sabes? 11 de daño Es una brutalidad 11 de daño ¿Qué cantidad De más Rosavisa? No sé ni por qué estoy Haciendo todas las habitaciones La tienda La he abierto Sí ¿Y qué había? No me acuerdo Aquí había en la tienda Ah No había nada Lo compré un corazón ¿No? Algo de eso fue Me parece Y aquí Esto ya lo hice Pues nada Vamos al siguiente piso Esta de aquí Era súper secreta ¿No? Ok Pues mira Otro corazóncito Esto es que se queda abierto A veces se queda abierto A veces se cierra No sé si es por Probabilidad O algo de eso Cada vez que cruzar la puerta Tengo una idea O aquí te lo he visto Es una máquina Esto que es De buen party No Prefiero llamé los dineros Llave Bombitas Y los episodios Son unos pesados De mucho cuidado Ostras Vaya habitación ¿Eh? No vea Esto no es nada Vaya habitación Eso cuando haga el pasto Lo podemos hacer Si es que Mierda Joder Me suena que va a estar aquí La habitación Súper secreta Pues me suena a un montón ¿Eh? Ahí puede estar Esta Yo creo que está ahí Si está ahí Puedo entrar ya Tiene una llave Pues mira No la ha abierto Sol Genial Vamos a ver Vamos a ver Que hay aquí dentro Ah No merece la pena Voy a dar loñazo Este por si Tira algo interesante Nada Continuamos Para bingo Otra píldora Eh Me va a velocidad No gracias Ya tengo bastante pocas Como me la bajen más Se me tira 5 De dinero Vale No te voy a decir que no Bien Bien Entra por aquí Que creo que por aquí Están los cortos Joder A ver A ver si aquí Puedo pillar algo Aquí podría ganar dinero Dinero y Y podría sacar también Algunos corazones También ahí Pero bueno A ver la tienda que hay ¿Cómo no? Pues me he tirado un corazoncito Vale Me vale Genial Lo bueno es que tengo un montón De daño Vamos a ver cuál es Weird Forsaken No es que no es de los más difíciles Creo que hay que tener cuidado Cuando haga esto Pero bueno Es de los facilitos Y un montón de vida más Y aquí A ver Nada Me mola Me mola esto ¿Qué hago? ¿Sigo con el salto? ¿Me llevo esto? Bueno Me llevo esto Que me mola Y total Ya solo quedan dos pisos Así que Tampoco pasa nada Tú Coge esto Anda Ahora me van a salir Cosas ahí Todas para saltar En plan No has cogido esto Pues te jode Otra vez Bueno Por lo menos Nos garantizamos Que no hay En el último piso No hay Tienda Ahí Tengo lo de la recarga Pues no lo sabía No sé ¿Cómo voy a coger esto? Total ¿Dinero gratis? Bueno Gratis En verdad Son Cinco Que va a dar la bomba Por tres monedas Que te dan Pero bueno Da igual Jera Muchas cosas Muchas cositas Vamos a mirar Que hay dentro Tenemos una jera Ahí Voy a traerme La jera Y le voy a dar Un copiado Eso A ver Que hay dentro Igual hay Algo interesante Igual No hay nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Me llevo esto Lo otro no Por supuesto Igual me convendría Incluso Que me diera eso Porque total Eso no lo pienso coger Me llevo el corazón Y ya está Y vamos otra vez Para arriba Con las cartitas De los dineros Las cartitas De los dineritos Esta de aquí No No mola Uy Casi le doy Casi le doy Esto no hace error Del 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 piso Así que Podemos hacer Este piso Otra vez Hemos descubierto Dónde está la tienda Si Vamos a hacer El boss Y todo eso Y ya Cuando eso Pues ya Hacemos El 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 Bonito ¿Sabes? Me ha dado y todo Eres un malote Esto es una mierda Me llevo esto Me llevo eso Vamos para acá A ver que hay aquí Pretty fly Con una suerte Hacia abajo Hay bastante Creo yo No había visto Esta roca marca Lo acabo de ver ahora Pues 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 Vamos al lío Vamos a repetir El piso Ya que podemos Pues lo hacemos No veo nada Mira Un corazón Para el otro Guajajajajaja 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 Uy aquí La peor Del Mierda Esa Es cuando Saca Las moscas Explosivas Me dejó De un montón Full 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 De full Vamos a darle Un leñazo a esto Suerte debajo Bad girls Pues no voy a querer eso Pero monas tampoco Y así A ver si La tienda aquí Se porta un poquito mejor Vale La roca marcada ahí Aquí Cuanta vida Horrible Aquí puede ser que este No vale ¿Tú qué eres? Vale Necesito un corazón rojo Ahora mismo Si no no me vale A ver si Pillo uno Antes que se lo cojas A este No me acuerdo Si esto también Valía Sí Valía como puente Que me Me sonaba Que era algo De eso Que las mierdecicas También varían Como puente Y esto Es lo cierto Esto sí Vamos a ver Quiero un corazón Vale No Cabro Ah bueno Pillo este Y hasta no pasa nada Voy a pillarlo todo Porque total Me va a sobrar dinero Me va a sobrar el dinero ¿Estále aquí? No Otra vez Eres un pesado Me lo llevo Vale Bien Pues nada Este es gratis Y este me lo llevo También Y volamos Volamos Que full de vida Ya Vamos un poco abajo Ya que me está dando Esta fatiga De lo fuerte que voy Qué barbaridad ¿Dónde está? Para arriba Pues venga Directamente Vamos directamente Para Para el piececito Vale total Voy a ir dentro Si voy a entrar Vamos a dar leñazo A ver Qué hay Un montón De mierda Más vida Por si no Y aquí Nada Guau Me ha golpeado Virmente Eres malo La tercera Ve que sale Este Qué barbaridad No para Vamos para arriba Quieto 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 Bomba mala Vamos a por Vamos a por el pie ¿Qué hay de aquí? Guau Más vida Más power Pues nada Que desbloqueamos esto Ah mira La carta De la caquita Pues hasta aquí Se queda este vídeo Nos vemos en el siguiente Bien